¿Cómo usar la herramienta de selección de calentadores de SKF? Lo primero que podemos hacer es seleccionar el idioma en el que queremos trabajar. Luego podemos elegir opción entre montaje y desmontaje. En este caso hablaremos de montaje. Vamos a montar rodamientos o piezas sólidas. En el caso de rodamientos lo que podemos hacer es escribir directamente la referencia en el campo y el sistema automáticamente rellena todos los datos necesarios para su selección, como son el diámetro de agujero, el diámetro exterior, el ancho y el peso. Le damos al botón buscar y el sistema automáticamente nos selecciona cuál es el equipo más adecuado para esta aplicación. Podemos descargar datos técnicos, solicitar más información o directamente descargar la ficha de datos técnicos. En el caso de que no tengamos información de la referencia del rodamiento, sino que tengamos los datos del diámetro interior, el diámetro exterior, el ancho, su peso, los escribimos directamente en pantalla y el sistema nos vuelve a seleccionar el equipo adecuado. Por tanto, se puede seleccionar usando la referencia del rodamiento o usando las dimensiones y peso de ese rodamiento. En el caso de piezas sólidas, el proceso es igual, necesitamos rellenar los datos de esa pieza, dimensiones, diámetro del agujero, diámetro exterior, el ancho, el peso aproximado. Con esos datos, directamente le damos al botón buscar y la aplicación nos vuelve a seleccionar el equipo más adecuado para esta aplicación siempre y siempre podemos descargar toda la información técnica necesaria de los equipos elegidos.